Y de nuevo, Fernando Urbano y Luis Alberto Posada Dolor, mamacita El fin de semana llegó, lleno de mágico encanto Y todo se viste de fiesta Hoy no amanezco en mi cama Me voy de rumba esta noche Voy a estrenar un nuevo amor Y a celebrar porque hoy empieza mi revancha Porque ya he descubierto tu engaño Y he decidido vengarme Y voy a ser el nuevo infiel de la semana Y al loco estilo bohemio Tres días de rumba bebiendo Voy a gozar lo dulce de un cariño nuevo Porque yo juraba que tú eras mi todo Que en mi vida eras tú el mejor regalo Pero tú, tú no eres lo que pareces Tú eres fantasía barata Tu apariencia es un engaño Tu valor es igual que un billete falso Amores como el tuyo en este mundo están sobrando Yo te quise, te amé, no lo niego Pero hoy termina este cuento Voy a dejar en el olvido el mal momento Y al loco estilo bohemio Tres días de rumba bebiendo Voy a gozar lo dulce de un cariño nuevo Porque yo juraba que tú eras mi todo Que en mi vida eras tú el mejor regalo Pero tú, tú no eres lo que pareces Tú eres fantasía barata Tu apariencia es un engaño Y te repito Que poco vales tu apariencia es puro engaño Tu valor es igual que un billete falso Amores como el tuyo en este mundo están sobrando